Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Ark El día de hoy vamos a tamear al gacha Sale entonces, estamos en el bello mapa de Asgard chavos Estamos en Fjordur y estamos continuando con nuestra serie de videos que tenemos especiales para este mapa Vale chavos, entonces estamos en el reino de Asgard Es uno de los lugares, de los reinos mágicos que tiene este lugar Ve nada más que belleza del lugar Estamos en esta villa vikinga Me vine con unos amigos a este mapa y decidimos tomar este lugar, este spot Para tener unas cuantas casitas que ya están construidas en este lugar Como puedes ver, mira, tienes unas cuantas casitas vikingas Así que decidimos tomar este lugar para nosotros Para tener pequeñas bases para cada uno de los miembros de nuestra tribu No se preocupen, aunque esté en tribu con estos chavos No significa que hagamos los tameos con ellos Yo simplemente estoy aquí con ellos Pero los tutoriales y las cosas que vamos a hacer Siempre van a ser en solitario Como siempre lo hemos hecho Entonces no se preocupen Aunque esté jugando aquí en tribu con unos amigos Nos estamos divirtiendo Estamos aquí de chill Estamos consiguiendo nuestras cositas Avanzando poquito a poco desde cero Ya saben que aquí en oficial Pues se tienen que conseguir las cosas Para poder hacer los tutoriales Y no como en otros tutoriales Que son grabados en local Que tienen ahí el simbolito De que están en creativo Pues así cualquiera hace un tameo Un tutorial súper súper rápido Vale chavos Entonces el día de hoy estamos aquí Porque en este lugar En este bello mapa de Asgard Se puede tamear uno de los bichitos Más cotizados Sobre todo al principio El gacha Vale chavos Este es el primer mapa gratuito Donde puedes conseguir este bichito Para los que no sepan Para los que no hayan tenido nunca Un DLC de pago Sobre todo Extinction y Genesis 2 El gacha es un bichito muy peculiar Ya que se encarga de recoger materiales Se puede comer cualquier cosa Incluido paredes Estructuras tech Piedra Metal Cualquier tipo de material Y lo convierte en algún material Vale En este caso Ya saben que un gacha Es como un huevito kinder Por así decirlo Lo abres Y tiene algún tipo de material De recurso O de ítem Que te puede craftear Este bichito Entonces Entre las cosas que puede construir El gacha Está la perla negra El polímero orgánico Y el polvo de elemento Vale Entonces es súper interesante Y súper cotizado este bicho Por ese tipo de cosas Vale Ya saben Imagino que para los que son de oficiales Habrán visto las Las torres gacha Detesto a la gente que abusa De los gachas Y se hace construcciones gigantes Donde pone 30, 40 gachas Los pone a producir Pobo de elemento Los pone a producir Este polímero orgánico Perlas Y cosas así Para conseguir Mucho material Está bien O sea Si está bien Están en su derecho Pero Abusan De ese tipo de mecánica Y pues el chiste Es conseguir una parejita Un 2, 3, 4 Bichitos de estos Y poder tenerlos Ahí produciendo En tu base Y conseguir Ahí algún material De forma gratuita Prácticamente Sin hacer Mayor cosa Vale Entonces aquí en Fjordur Es el primer mapa Gratuito Donde puedes conseguir Este bichito Super interesante Y los invito Que consigan sus gachitas Aquí al principio Sobre todo Para que puedan conseguir Algo de equipamiento Al principio Pues si viene bien Conseguir un traje Flag Conseguir algún traje Riot Alguna escopeta Alguna Este rifle Que te produce El gacha Y aparte También conseguir Materiales Que son más Difíciles de conseguir Como por ejemplo La perla negra Y el polímero Orgánico Vale chavos Entonces lo que vamos a ocupar Es lo siguiente Miren Simplemente vamos a empezar Con nuestro equipo básico Aquí tengo un traje Super golpeado Porque me estuve Pelando con unos cuantos Bichos Pero no se preocupen Aquí es prácticamente Seguro en este lugar Este Armadura Flag de toda la vida Como siempre les digo Kit básico Como siempre Nada más que en este caso Va a ser primitivo Vale Pico, hacha Espada Oscar Talejo Me falta el gps Todavía no lo hago No lo consigo Todavía no llegamos Al tira industrial Apenas es mi segundo día Aquí en Fjordur Pero no se preocupen No es totalmente necesario Vale chavos También un poco de piedra Simple y llana piedra De la común y corriente No necesitan nada más Para temear al gachita Recordales chavos Que en este reino de Asgard No se puede llevar voladores Así que Mucho cuidado con este tema No pueden conseguir Este Un Argentavis Un Pity Un Griffin Un Wu No pueden venir a Asgard Y volar con este bichito Entonces Como le vamos a hacer nosotros Tenemos aquí Un parasaurio Vale Que va a ser nuestro medio de transporte Este compañero Para poder movernos Sin ningún problema Por nuestros Este Por nuestro pueblito Vikingo Para buscar a los gachas Es súper fácil de encontrar Chavos Así que no se preocupen Seguramente Cuando vengan a Asgard Lo van a encontrar Súper Súper fácil Vale chavos Para viajar al reino de Asgard Antes de empezar Les quiero recomendar El viaje entre mundos Que es algo que Muy pocas personas conocen Aprovechen Esta oportunidad Para que puedan venir A hacer sus bases En estos reinos Porque después Cuando se llene Pues obviamente Se van a atascar De pilares De cosas De estructuras Los gachas Van a despaunear Porque ya van a construir Bases por todos lados Entonces recomiendo mucho Que vengan a ese lugar Y que consigan Su villita vikinga Si así lo quieren O que hagan una casa Cerca de los gachas Que lo pilaren Protegen el spawn De los gachas Chavos Porque por ejemplo En extinción Los gachas Están literalmente En peligro de extinción O sea Ya no aparecen De tantas bases Que hay ahí En el bosque Subterráneo De extinción O sea Literalmente Súper imposible Encontrar un gacha Vivo en extinción Y también En Genesis 2 Es altamente escaso Súper raro Encontrar un gacha En Genesis 2 Allí en el reino De Rockwell Porque cualquier bichito Lo puede matar Vale chavos Un bichito hostil Un raptor Un alosaurio Carnotauro Lo puede matar Al gacha Vale chavos Entonces Voy a hacer un corte aquí Por cierto Se me olvidó Para hacer el viaje Entre mundos Para los que somos de PC Activen la tecla R Dejan presionado Y sale el teletransporte Entre mundos Vale Entonces Nos van a aparecer Todos los mundos Todos los lugares Las locaciones que hay En este mapa Nosotros buscamos El mundo de Asgard Vale Aquí dificultad medio Tiene que transportarse A Asgard Le damos aquí Y nos van a salir Las direcciones A donde queremos aparecer Nosotros Lo que nos interesa Es venir A la locación SE Vale Activamos esto Y como si fuera Genesis 1 Se va a activar La cúpula De teletransporte De HLNA Vale Entonces Se va a cerrar la cúpula Vas a poder viajar En este mundo Y este Te va a traer A este lugar Vale Entonces Yo me voy a salir Porque no me interesa Pues realmente Teletransportarme Ya que ya estoy aquí En Asgard No tiene caso Que me Que me quede Vale Entonces Voy a hacer un cuento Aquí chavos Nos vemos En el camino Del gacha Vale Aquí tenemos Un gachita Nivel 20 Chavos Aquí Aquí a diferencia De los otros Gachas O de las otras Criaturas Tameables Lo importante No es tanto El nivel Al contrario A menos nivel Tenga Más fácil Va a ser Tamearlo Porque La barra De domesticación Pues aumenta Más rápido Vale Entonces En este caso Simplemente Vamos a agarrar Unas cuantas piedras Se puede llevar Más cosas Incluso Peles de buo Y cosas así Pero con piedras Funciona totalmente Entonces voy a esperar Que se quede quieto De esta forma Y voy a arrojarle Las piedras así A ver si la recoge No la recogió Ah si si recogió Si recogió Vale Agarró 20 Del stack Que le puse Entonces Vamos a ir checando Aquí con El rastreador De tameo Como va Subiendo La domesticación De nuestro Querido gacha Vale Mira como puedes ver 8% Aquí de esta forma Ahí recogió Más Perfecto Subió a 12% Poquito a poco Vale Dependido de la calidad De la estructura O del material Que le des Este El gacha Va a tamearse De mejor forma Vale Ya saben que el gacha Come cualquier tipo De material Cualquier cosa Absolutamente cualquier cosa Lo mejor que le puedes dar Pues son estructuras Tec Pero pues ni de loco Le voy a tirar Unas cuantas paredes También se pueden Paredes de metal Paredes de invernadero Pero Pues te digo Es una locura Darle ese tipo De cosas Lo más común Lo más Normal Es darle Este Pérez de búho Vale Estoy checando Que le está bajando La eficiencia Tengo que apurarme A la hora de darle De comer Agarra compañero Ahí está 12% Que siga subiendo Un poquito A poco Hay que andar Con cuidado Hay que ir Este Viendo Si lo puedo poner Aquí en la barra No me puedo poner Vale Ahí agárralo Agarra agarra Eso Yo creo que lo que puedo hacer Es ir montado No 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 puedo Vale El radio del gacha Es amplio Así que No pasa nada Si Se lo tiras Un poquito A la espalda De esta forma Vale Sigue agarrando Ahí está Ahí está Perfecto Vale Y sigue agarrando Bien Bien Ya agarramos El ángulo Para darle Bien Perfecto Ahí se está Agarrando Las Las piedritas Como puedes ver Se las arroja Se solito Las agarra Y ya empieza A subir La barra De domesticación Eso es lo que Quería Intentar Lograr Que se quede Aquí quieto Comiendo Las 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 piedritas Vale Mira Ya estamos A la mitad Como puedes ver Súper Súper Fácil También Al gacha Tranquilamente Nada más Es agarrar La piedra Así como La estás Viendo De esta forma Te pones En un ángulo Este Correcto Para que el gacha Venga Viene Otro Otro Gachita Como son Del mismo Sexo Se pone Triste Y Ay Me impidió El tameo Se fue Como son Del mismo Sexo Se puso Triste Entonces Tiene que Estar Lejos De otro Del mismo Sexo Vale Necesito Que agarres Compañero Para que no Te baje La domesticación Agarra Ahí Perfecto Come 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 Eso Váyense Aquí Compañero Ustedes No deben Estar Aquí El otro Mirad Ahí viene 84 Ya está Agarrando De las piedras También También El Vale Listo Que venga El parasario Para agarrar Más piedra Pero ya Ya se está Tameando Ya se está Tameando Ya no Falta mucho Para que se Tamee Como puedes Ver Y yo creo Que una comida Más Y se Tamea Nuestro Gachita Ahí está Perfecto Chavos Tenemos Domesticado A nuestro Gachita Super Super Fácil Como puedes Ver Muy Tranquilamente Puedes Domesticar A tu Gachita Para que Te produzca Algunas Cositas Vale Entonces Ya cuando Está tameado Este Para ver Que es Lo que Produce Te metes Al inventario Te metes A su A su Rueda De Opciones Déjame Quito Aquí El rastreo De Domesticación Mira 140 Estaría Bueno Tamearlo Este Te metes A su Rueda De Producción Aquí Donde dice Producción Te fijas Que es Lo que Puede Producir Mira Puede Producir Azufre Puede Producir Seda Vola De Gas Congelado Piedra Arena Y Sal Cruda Vale Chavos Entonces Aquí Esto es Aleatorio Lo que Te puede Dar No Es Seguro Que Te vaya A dar Polvo De Elemento Que Te De Polímero Que Es Lo que Más Importa Lo que Más Interesa La Perla Negra También Tienes Que Estar Aquí Buscando Gachitas Lo Bueno Que En Esta Zona Hay Bastantes Vale Entonces No Les puedo Decir Donde Estoy Realmente Porque No Tengo GPS Todavía Pero Lo que Puedo Hacer Es Mostrar Las Coordinadas Y La Ubicación En El Mapa Vale Estamos Aquí En Esta Parte Del Mapa Alrededor De 65 38 Más O Menos Estamos En El Reino De Asgard Para Llegar Al Reino De Asgard Tienen Que Hacer El Viaje Al Mundo Vale Así Como En Genesis 1 Aprietan La Tecla R En Su Teclado Y Sale El Teletransporte Entre Reinos Ok Entonces Le Dan Aquí Y Les Media Dirección SE Vale Entonces Activan El TP Y Se Empieza A Realizar La Teletransportación Los Va a Traer A Este Lugar Más O Menos Cerca Yo Me Voy A Salir Porque Obviamente No Quiero Bajar Ya Estoy Aquí No Tiene Caso Que Que Me Que Me Meta Al TP Porque Me Realmente Solo Te Enseñan Cómo Tamer Al Desmodus Al Androsarcus Y Al Furyhawk Aquí Te Traigo El Gachita Que Es Uno De Los Bichitos De Pago Que Tiene Aquí Este Mapa Antes No Se Podía Conseguir En Ningún Mapa Gratuito Ahora Puedes Conseguir Al Gachita De Forma Gratuita Super Super Fácil Como Puedes Ver No Se Preocupen Tanto Por El Tema Del Nivel Obviamente Si Interesa Porque Si Te Sale Con Buenos Puntos En Habilidad De Fabricación Como Puedes Ver Mira Aquí El Gachita Tiene Una Estadística Especial Como Puedes Ver Mira Aquí Habilidad De Fabricación Esta Es La Chance De Habilidad Que Te Puede Fabricar Alguna Cosilla Riot Alguna Cosita Este Industrial No Se Alguna Forja Alguna Ballesta Alta Este Más Chances Tienes De Que El Gacha Te Genere Alguna De Esas Cositas Vale Chavos Aparte De Los Materiales Que Te Genera En Su Inventario La Sal La Arena El Azufre Como Vimos El Azufre Esta Bueno Aquí Sobre Todo Para Criar Estos Bichitos Recuerden Que Cano Ahí Con La Suerte Si Tienen Mucha Suerte Obviamente El Raid Es Muy Bajito Pero Si Son Constantes Si Vienen Seguido Seguramente Se Encuentran Un Gachita Que Les Produzca Estos Materiales Que Son Super Importantes Vale Chavos Entonces Yo me retiro Espero Que les haya gustado Mucho Este Vídeo Y Si Es Así Regaleme Un Hermoso Like Que No Les Quita Nada Y También Recuerden Que Estamos En Twitch Estamos Dándole Aquí Mismo A Fior Dur Estamos Creciendo Un Poquito Este Durante Nuestras Transmisiones Si Nos Quieren Acompañar Ahí Vamos A Estar Dándole A Fior Dur Para Que Vean Cómo Se Avanza Poco A Oficiales Y Como Siempre Chavos Nuestros Tutoriales Nuestros Damios Siempre Son Aquí En Oficial Para Que Vean La Dificultad Real Que Es Este Conseguir Uno De Estos Bichos En Servidores Oficiales Vale Chavos Entonces Yo me Retiro Gracias Por Acompañarme Y Nos Vemos En Un Próximo Tutorial